¿Qué os traigo a las localizaciones de los escaneables de presagio, lo que pueden hacer y más? La intro es solo para desearos buenos días, ¿qué onda? Vamos allá. ¿No tienes tiempo o ganas de conseguir algo, pero si las tienes de utilizarlo en tus actividades favoritas? Pues Blazing Boost puede ayudarte a conseguir lo que sea, exóticos como Divinity, ojos del mañana, completar la cripta de la piedra profunda o lo que sea. Blazing Boost cuenta con una puntuación de 5 de 5 en Trustcore con más de 11.000 reviews positivas. He leído varias de ellas, muchos de vosotros me lo habéis comentado, estáis contentos con ello, los que lo habéis probado, porque es que lo hacen bien, ¿vale? Así que si es algo que os interesa, realmente este es el que más os recomiendo. Si os interesa tenéis un link abajo en la descripción y de hecho, con el link tenéis un descuento de 2€ en las pruebas de Osiris, así que, there you go, que lo disfrutes. Para empezar, si os checáis, el apartado de triunfos de temporada de los elegidos, aventuras excepcionales, tenemos este que os pide descubrir todos los compartimientos de contrabando del Glicon, ¿vale? Y bueno, al descubrir todos estos 12 datapads desbloquearéis este triunfo, también por cierto, desbloquearéis una carcasa, ahora os la enseño, ¿vale? Y también os servirá para progresar en la aventura del catalizador. Aquí podéis ver como el catalizador os pide 800 enemigos derrotados, pero también para desbloquear lo más rápido puedes abrir alijos ocultos durante la aventura Presagio, ¿vale? Así que esto os va a servir para desbloquear el catalizador y también la carcasa del Gilgamesh. Para la carcasa, por cierto, no sé si también requería el resto de escaneables, ya os he subido una guía de los primeros 5 escaneables, sabemos que habrá más, pero solo se pueden actuar con esos 5 por ahora. Y bueno, para que sepáis este detallito también, os subiré todos, todos cuando estén disponibles, ¿vale? Por ahora sabemos todos los escaneables que os subí y también estos 12 cofres y compartimentos que os voy a mostrar. Ahora ya había grabado el compartimento de esta semana, pero básicamente tenéis que ir a todos estos datapads, ¿vale? Mantenéis cuadrado o... Ahora no recuerdo cómo era el nexus, bueno, el botón de interactuar con los datapads, eso abrirá el compartimento que veréis al lado, ¿vale? Os voy a mostrar los datapads y los compartimentos y ahí desbloquearéis un cofre que os da una recompensa, ¿vale? Y también progreso para el catalizador. Así que os voy a dejar con todas las localizaciones, ¿vale? Espero que os sea de ayuda y nada más. Bendiciones, dirá a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y... Suerte en la vida y tal. Adiós. He localizado la interferencia. Hay un parche que conecta con el ordenador de la nave. Quizás sea del guardián perdido. Las esporas conectan con una concentración de oscuridad cercana. Aquí no hay luz. Según el sistema de navegación de Glycon, se dirigía a una anomalía que surgió tras la desaparición de Marte. Oye, la tuya no es la única señal de vida a gordo. Pero hay al menos una más. Quizás sea el desaparecido. O quizás no. O quizás no. O quizás no. O quizás ya me guste. Ya no se conectan como deberían. Ellos ceden. Nosotros no. Adelante. He logrado descifrar otro de los registros de AMSOT. Dice. Una tragedia de silencio. Él mismo se encargó de eliminar el fracaso. La conexión es fuerte, pero la oscuridad no habla a través de ellos. Los sistemas de Lankar están intactos. ¿Por qué no huyeron? Vuelve con nuevas historias. ¿Por qué no huyeron? ¡Suscríbete! 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 Era un guardián. Hemos llegado demasiado tarde. Coge el fusil. Era un ofrecimiento, ¿no? Mejor que lo tengas tú que cualquier otro. Le pediré a Zavala que... Gracias por ver el video.